Por que todo el tiempo, el PRI, a todas horas y en todas horas, que viva el PRI, que viva el Campeche, que viva el Campeche. Y por eso, así será, muchos que será. Gonzalo Brito Herrera es el nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PI en Campeche. Al vencer el plazo de Ana Graciela Crisanti Villarino en la dirigencia tricolor, Gonzalo Brito asumió esta responsabilidad. Ana Graciela, hiciste un trabajo de auténtica entrega política. El dirigente del Campeche se lo reconoce. Estoy seguro que tendrás nuevas herramientas políticas. En el centro de convenciones, se concentraron los PRIistas para atestiguar el cambio en su dirigente. Alejandro Moreno Cárdenas, el abanderado del PRI a la gubernatura de Campeche, estuvo presente. Gonzalo Brito, cercano colaborador de Moreno Cárdenas, reconoció que llegar al lugar que hoy ocupa no fue fácil. Aprendí que la disciplina y la perseverancia son motores de avance y trayectoria que reconoce el PRIismo y la sociedad. También enseñar que no hay que llegar primero, sino saber llegar. Ana Graciela Crisanti Villarino se despidió. Vamos a demostrar que los resultados de los nuevos gobiernos no respaldan. El nuevo dirigente del PRI no niega sus aspiraciones. Mi anhelo es trabajar por el partido. Lo he hecho durante más de 30 años y lo seguiré haciendo. En el Estado hay aspiraciones legítimas. Es natural tener aspiraciones, pero eso se va durando a través del trabajo. ¡No, no, no, no! ¡Sí, protesto! ¡Así será! ¡Muchas felicidades!